Todo al pie de la letra con las reglas de salud y todo, todo lo que se nos diga lo vamos a tratar de llevar a cabo y tratar de hacerlo en todos los entrenamientos, en los partidos, todo, estamos, por eso yo me quedo tranquilo porque al fin de cuentas así es la vida, ¿quién me iba a decir que mi abuelo se iba a morir en un periodo de pandemia y que no le dio ni coronavirus ni mucho menos? No, así es la vida, así es esto, a veces más dolorosa, a veces más dulce, pero así es esta vida, hay que vivir el presente, hay que aceptar lo que hay, hay que aceptar lo que no hay, hay que buscar la plenitud aquí dentro y ya después vendrá lo que vendrá, sucederá lo que sucederá y esperemos siempre lo más positivo para, no nada más para mí, para mi familia, sino para todo el mundo, para todos los seres humanos, de que siempre puedan estar lo mayor plenos, maduros, despiertos, felices y contentos y que bueno, y que no hay perfección alguna, así que así me siento muy bien, muy contento, muy feliz y que es como lo dije hace ratito, que va a suceder lo que tenga que suceder y ya nos iremos adaptando, aceptando y disfrutaremos lo que sea.